Nos ponen un estatus de legalidad en los trabajos que estamos haciendo de forma bilateral entre el sindicato y la administración. Con esto prácticamente nosotros concluimos lo que fue este proceso que fue a finales del mes de mayo y que nos permite seguir defendiendo los derechos oportunamente de los trabajadores en el marco de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.